¿Qué tal? Me disculpo que me cuesta trabajo. El senador Velázquez, procurador fiscal. Tengo la instrucción de supervisar a que la auditoría fiscal proceda el levantamiento previo. Nada más a que se notifiquen y me firmen su favor. ¿Quién es el representante legal del consejo? Aquí está el director. Ok. Buenos días, el contador. Adónde está. Vamos a retirar los sellos y vamos a tardar un ratito. Entonces, si necesitamos, vamos a retirar los sellos y vamos a que no tenga queso para levantar una pequeña. Perfecto. Mucho gusto. Ok. Espérame, no, estoy en otro tema de con el secretario Maputo. Espérame, ahorita te marco. Espérame. Ya lo hay. Voy a dar agua. Ya que empiece, yo te lo voy a marcar. Buenas tardes. Buenas tardes.